Frente al consultorio Alejandro Gutiérrez hay una plaza de juegos infantiles, la cual se encuentra en total abandono. Hoy, que los niños y niñas se encuentran de vacaciones y es un buen lugar de esparcimiento, esperamos que el servicio responsable del mantenimiento de las áreas verdes haga una visita al sector y recupere este espacio, el cual está siendo ocupado en un costado como estacionamiento de vehículos.